En las instalaciones de Elienzo Charro, profesor Enrique González recientemente se presentó la edición número 37 del Torneo Nacional de Aniversario de Charros, que llevará por nombre Liliana Salinas Valdés, reconocida escaramuza con años de trayectoria dentro del deporte mexicano y que además es una de las fundadoras de la Asociación de Charros de Saltillo. Después de 35 años ininterrumpidos en realizar el Torneo Nacional de Aniversario y después de haber suspendido la edición 2020 por las razones sanitarias que todos ya conocemos, este 2021 tendrá un sabor muy especial para organizadores, realizadores, participantes y público en general, ya que más de 30 equipos de charros de largo y ancho de la República Mexicana, así como 25 escaramuzas, engalarán las acciones del Torneo Nacional, mismo que se llevará a cabo desde primero al próximo 4 de julio, donde participará un número aproximado a los 300 charros de los estados de Jalisco, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México y por supuesto Coahuila, además de contar con la participación de equipo del país vecino de los Estados Unidos. Vale la pena de sacar que para esta edición, además de los premios como medallas y reconocimientos, los organizadores decidieron premiar a los tres primeros lugares con una silla de montar de alta calidad, con un precio aproximado a los 50 mil pesos, además de la bolsa ganadora que irá de los 70 mil para el primer lugar, 30 mil para el segundo y 20 mil para el tercer sitio. Así que la invitación está hecha para todos los interesados y seguidores del deporte mexicano en la capital del estado de Coahuila. El precio para los accesos por día será de 50 pesos y los niños completamente gratis, siendo la excepción la gran final donde el precio por boleto será de 100 pesos, en donde también se tendrá derecho a disfrutar de las diferentes actividades como noche mexicana, música en vivo, comida, área para niños y jóvenes que acompañarán y convertirán este fin de semana en una gran fiesta charra, sin perder el objetivo general de homenajear la figura, trayectoria y carrera de Liliana Salinas Valdés. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Deportes, informó Gabo Martín.